Salí a fumar y bajó el sol, yo sé muy bien que día es hoy Te dejo llevar por el humo que se va Las sensaciones florecen Como el pavimento de mis pies brota el calor de la ciudad Y no me importa nada, no me importa nada más No me importa nada Salí a fumar y bajó el sol, yo sé muy bien que día es hoy Me dejo llevar, me dejo llevar Es la sensación de estar presente Disfrutando el mundo a mis pies Me siento tan diferente Y no me importa nada, no me importa nada más No me importa nada No me importa nada No, 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 no me importa nada No me importa nada más No me importa nada más No me importa nada más No, 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 no Salí a fumar y bajó el sol, yo sé muy bien que día es hoy No, 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 no Cuidado en mi alma